...cesión de honores y distinciones a miembros de la corporación que finalizan su mandato corporativo. Señor secretario, tiene la palabra. Sí. Estableciendo el reglamento municipal de honores y distinciones, su artículo 15.1, que todo concejado o concejala, que al finalizar el mandato para el que fue elegido no repitiese un nuevo mandato y, en todo caso, al finalizar su permanencia como concejado o concejala, hubiese permanecido en dicho cargo durante al menos 12 años consecutivos y, en todo caso, los alcaldes que al menos hayan obtenido dicho cargo durante un año, se les reconocerá en el pleno de la insignia de Solapa en su categoría de oro. Esta alcaldía propone que, por el de categoría de oro, a los siguientes concejales y concejales. Don Juan José Sánchez Garrido, don Antonio Martínez Martínez, don Alfonso Jesús Casado Rodríguez y doña Montserrat Prieto García. Por otra parte, el mismo reglamento establece que se otorgará por el pleno a todos los concejales y concejales del ayuntamiento de Linares, en el momento del cese, la insignia de Solapa en su categoría de plata. Esta alcaldía propone, asimismo, que por el ayuntamiento pleno se adopte el acuerdo de otorgar la distinción a los siguientes miembros cooperativos con motivo de su cese. Doña Carmen García Carreras, doña María del Mar Espina Martínez, don Miguel Ángel Díaz Lorite, doña Rosel Jiménez Ruiz, doña Elena Soraya Grajera Sandoica, don Rafael Martínez Egea, doña Gema Gámez Ruiz, don Joaquín Robles Sánchez, don Francisco Ballesteros Ávila. De todo lo cual, el entendimiento pleno adopterá los acuerdos que estime conveniente.